Y se cumplen cerca de dos meses sin rastro sobre el paradero de Andrés Felipe, Santiago y Jaime Andrés, los tres jóvenes de la Comuna 13 que desaparecieron después de abordar un taxi hacia Belencito, Corazón. La Alcaldía de Medellín ofreció una recompensa para acelerar su búsqueda. La fortaleza de esta mujer esconde el dolor de los 57 días que lleva esperando a Andrés Felipe, desaparecido junto a Santiago Urrego y Jaime Andrés Manco, el 18 de septiembre en Belencito. Un presentimiento la hizo despedirse de él. Yo cogí y le di un abrazo que yo en mi vida se lo había dado. O sea, como si fuera un abrazo de como me estuviera despidiendo de él. Le di un abrazo, le di unos besos en el cuello y le decía te amo. La Alcaldía de Medellín ofreció 50 millones de pesos a cambio de información. Se encontró la billetera y encontraron también una manilla reventada que tenía a su alrededor cinta, la cual tenía pues como una mancha roja, al parecer sangre. De hecho, por esto fueron tomadas algunas pruebas de ADN. Los vecinos tienen un buen recuerdo de Andrés Felipe. Bueno saber dónde está porque es un muchacho que no le ha hecho mal a nadie, entonces es muy bueno saberlo. A pesar de todo el dolor, Claudia quiso dirigirse a las mamás que pasan por su situación. Decirles a esas mamás que tengan mucha fe, que sigamos ahí. O sea, primeramente hay que seguir aferrados de la mano de Dios. Las madres de Andrés Felipe, Santiago y Jaime empezarán hoy a repartir volantes con la esperanza de obtener cualquier pista sobre el paradero de sus hijos. Gracias. Gracias. Gracias.